Al acto de brindar con vino, sidra, champaña, cerveza, tequila o la bebida de su preferencia, se le denomina brindis y al verbo brindar se le conoce como la acción de ofrecer algo voluntariamente. Estas dos palabras provienen de la expresión alemana Ich bringestia, que significa te lo ofrezco. Hay varias versiones sobre el origen de este choque de copas. Una de ellas se remonta a la antigua Grecia, en donde se brindaba como signo de confianza, ya que al chocar las copas el líquido pasaba de una copa a otra, y así no quedaba duda alguna de que la bebida era inocensiva. De aquí se sostiene que se brinda con las personas en las que se confía. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!